La ley de bienestar animal aprobada por el gobierno de España el pasado marzo entrará mañana en vigor a medio gas. Los reglamentos sobre la obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil para perros y sobre el curso de tenencia de canes todavía están pendientes de ser ratificados, por lo que por el momento no serán efectivos. La gente está muy preocupada por eso, porque a mayoría tenían un seguro de fogar, no que hasta ahora se cubrían las mascotas, siempre cuando no fosen de raza peligrosa. Y ahora encontramos que hay aseguradoras que dicen que sí que o van a seguir garantizando a través de esa poliza e otras que dicen que no, que como pasa a ser un seguro obligatorio, pois que hay que contratar una poliza específica. Aún así, las aseguradoras ourensanas dan cuenta de la aluvión de contrataciones y consultas de clientes desde hace semanas y acusan la falta de información por parte del gobierno. O problema é que esas mascotas, aunque estaban cobertas, non están identificadas nos contratos. Entonces, claro, ahora en caso de ocurrir un siniestro, pois é imposible demostrar que a mascota que garantizaba esa poliza é a que causou o dano. Entonces, o que se fixo foi sacar un producto específico, en o noso caso cunha cobertura de 400.000 euros, porque, claro, a lei tampoco establece cale a cantidad mínima que hay que tener asegurada. Entonces, nos decidimos que 400.000 euros era unha cantidad suficiente e, bueno, a un precio de 49 euros. Cabe destacar que na provincia hai máis de 92.800 mascotas censadas, de las cuales el 99% son perros, en el registro galego de identificación de animais de compañía, que depende de la Consellería de Medio Ambiente. A xente, sí, pregunta, oye, mira, eu teño seguro de fogar, vou seguir tendo cobertura por aquí, ou que non ten seguro de fogar, oye, como vai esto, que teño que facer? Sí, a xente está perdida. Sí, a xente está perdida. Sí.